La alabaza que ya me ha regalado al Señor es al Señor que yo le quiero servir. Todos queremos servirle a Señor. Al Señor yo le quiero servir. Porque te da que el marzo de la vida. Porque te da que el marzo de la vida. Porque te da que el marzo de la vida. Porque te da que el marzo de la vida. Porque te da que el marzo de la vida. Te diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Porque te da que el marzo de la vida. Porque te da que el marzo de la vida. Porque te da que el marzo de la vida. Porque te da que el marzo de la vida. Porque te da que el marzo de la vida. Porque te da que el marzo de la vida. Porque te da que el marzo de la vida. Porque te da que el marzo de la vida. Porque te da que el marzo de la vida. Porque te da que el marzo de la vida. Porque te da que el marzo de la vida. Porque te da que el marzo de la vida. Con la gloria de Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar. Y he peleado la batalla, Señor, y cumpliré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Gracias!